Bueno, Tommy, se presentaron las camisetas de los Pumas para el 2023. ¿Qué se siente representar al país? Nada, creo que como siempre un orgullo inmenso de ver las camisetas, de intentar buscar la oportunidad de vestirlas, así que nada, más que nada un orgullo inmenso. ¿Cómo se vive el comienzo del año deportivo en lo que va a ser el Rugby Championship con vistas a lo que va a ser el Mundial? Y nada, creo que nos tenemos que preparar de la mejor manera. Ahora, cuando arranquen los entrenamientos con el equipo, creo que hay que hacerlo de la mejor manera. Va a haber mucha competencia en todos los puestos, así que creo que tenemos que dar lo máximo a todos para el bien del equipo y eso es lo que hay que buscar semana a semana.